hola qué tal soy pablo gil y como cada viernes os traigo una reflexión en este caso profesional en la que voy a hablaros de varias cosas que son bastante importantes uno el dilema de los bancos centrales que en este momento no saben muy bien si tienen que parar de subir tipos de interés o no está cambiando la percepción los inversores ya no creen que vaya a haber bajadas en 2023 cuando hace escasamente mes y medio pensaban que podía haber hasta dos cortes de tipos antes de que acabase el año vamos a hablar de por qué la economía americana está aguantando también cuáles son los motivos que hay detrás de esto y luego cuáles son los factores positivos y negativos que pueden pesar más allá del corto plazo cuál es el panorama de la economía americana y a partir de ahí cómo se puede trasladar al resto del mundo y de ahí vamos a inferir si lo que hemos tenido en términos de comportamiento bursátil es el final ya de un bear market que empezó en 2022 o si por el contrario es solamente un episodio de pausa especialmente en la bolsa americana para ver luego correcciones otra vez más severas que pierdan los mínimos que vimos hasta el mes de septiembre octubre del año pasado bueno para empezar evidentemente esta foto por cierto generada con inteligencia artificial donde veis pues aguas termales y un pequeño bloque de hielo dentro porque pues porque me recuerda un poco el juego de los bancos centrales es como entrar en la ducha a abrir el grifo de la ducha te empiezas a congelar le metes toda la tralla que puedes a al cambio de temperatura caliente y para cuando llega el agua caliente te escaldas y vuelves a hacer el movimiento contrario abres todo a todo lo que puede ser agua fría y cuando ocurre te congelas esta es la sensación que tengo con los bancos centrales desde hace tiempo llegan tardísimo al problema especialmente desde el año 2020 se pasaron cuatro pueblos para sacarlos de la recesión no vienen llegar la inflación después tardaron mucho en reconocer que la inflación era un problema cuando lo han detectado han comenzado a subir tipos de una manera súper agresiva y probablemente o al menos es mi opinión acabarán provocando una recesión aunque creo que va a llegar más tarde de lo que la gente piensa y cuando llegue esa recesión tendrán que hacer el movimiento justamente contrario para compensar los efectos que han provocado con esas políticas monetarias tan sumamente extremas que llevan a cabo vamos a defender esta tesis con los siguientes gráficos en primer lugar la gran duda es dónde está el techo de las subidas de tipos de interés cuando hablamos de eeuu hace escasamente tres semanas daba la sensación de que quedaba una única subida y que posteriormente llegarían las bajadas de tipos pero cuando hemos conocido los últimos datos de inflación en eeuu especialmente los del pce o personal consumption expenditure que son los que más le gustan a la reserva federal descubrimos que han repuntado ambas inflaciones la general y la subyacente lo cual ha dejado un poco frío a las expectativas de recorte de tipos para lo que queda de año y como veis en la primera de las gráficas comienza a cotizarse como escenario central que probablemente de los tipos con un 64 por ciento de probabilidad volverán a subir 0 25 en la convocatoria del 14 de junio aún así el sentimiento generalizado es con eso ya será suficiente y desde ese momento lo que hará la fe es mantener los tipos ahí hasta que acabe el año y mientras tanto seguir retirando liquidez a través de a través del programa de quantitative tightening la realidad como veis es que la escalada de los tipos de interés no tiene precedentes ni siquiera la que tuvimos aquí fue tan rápida y por tanto trabajar con la hipótesis de que no va a generar ningún problema desde el punto de vista de crecimiento económico a mí personalmente no me encaja por otro lado está el tema de la inflación algunos dicen ya pero es que la inflación va a colapsar va a caer muy rápido estoy de acuerdo a la inflación va a bajar no me cabe duda de que las medidas que están implementando los bancos centrales va a tener ese efecto finalmente y que luego hay un efecto base que lo vemos solamente cuando miramos la inflación en términos interanuales que va a ayudar porque cada vez tomamos como referencia datos más altos de lo que ocurrió en el año 2022 la realidad cuando veis estos gráficos es que la inflación subyacente en eeuu si bien ha mejorado un poquito desde los picos no muestra una clara tendencia a la baja lo cual quiere decir que casi toda la mejora que se ha experimentado en la inflación general viene casi es exclusiva de la corrección del precio del petróleo y de la corrección del gas natural o dicho de otra manera de la corrección del coste energético porque los alimentos siguen todavía dando bastante guerra a favor de la tesis de que la inflación va a corregir si miramos las estadísticas de truflation que es una forma distinta de calcular lo que está pasando con la inflación en eeuu vemos que apuntan hacia cotas del 2,87 por ciento frente a ese 4,9 que todavía dice eeuu que tiene de inflación por el otro lado lo que vemos es que cuando la inflación general en eeuu era del 9,1 por ciento según esta métrica estábamos en inflaciones de doble dígito por tanto da la sensación de que esta forma de medirlo exagera tanto por arriba como por abajo las métricas que se están viviendo en función de los distintos sectores que componen el ipc en cualquier caso yo sí que compro la idea de que la inflación va a ir remitiendo a lo largo del tiempo la pregunta es a qué velocidad lo va a hacer y sobre todo cuál va a ser la ansiedad del señor powell la señora christine lagart o el señor bailey en reino unido a la hora de combatir esas presiones que ya llevan mucho tiempo por encima del objetivo del 2 por ciento respecto al crecimiento de la economía estadounidense hemos conocido la revisión del dato de 1,1 a 1,3 del pay del último dato de pib está claro que están cediendo en capacidad de crecimiento lo vemos en la secuencia como pasamos del 3 con 2 al 2 con 6 al 1,3 por tanto hay desaceleración económica pero encaja muy bien con la retórica del soft landing o aterrizaje suave que defiende jeron powell y mientras tanto la tasa de desempleo sigue muy cerca de mínimos históricos ya sabéis que la tasa de desempleo nunca lidera en los problemas económicos sino que es un efecto retardado pero como dice powell todavía sigue habiendo mucha más oferta de empleo que demanda y eso hace que probablemente esa tasa de desempleo vaya a ser bastante complicado que repunte tiene cosas buenas y tiene cosas malas en la medida en que seguí en los ciudadanos estadounidenses siguen cobrando unos ingresos mensuales les permiten seguir consumiendo y como parte mala en la medida en que está todavía tan roto el mercado laboral las presiones salariales son un problema bastante más estructural de lo que ha sido en otras épocas si nos vamos a los indicadores adelantados o para entender un poco el por qué la economía americana aguanta también este gráfico de lance roberts yo uso muchos gráficos de lance roberts porque me parece que es un fenómeno ahora de explicar en un solo gráfico lo que lo que quiere transmitir y se ve muy bien por un lado la línea negra es la tasa de crecimiento del pib la línea roja es el nivel de endeudamiento medido como liquidez volcada al sistema es decir cuánta liquidez como m2 en términos de porcentaje del pib ha inyectado en la reserva federal en eeuu y la línea negra cuál es el comportamiento en velocidad de crecimiento del pib y cuando miras esto dices bueno está claro que la se está produciendo una fuerte desaceleración en términos de crecimiento del pib pero todavía está muy lejos de alcanzar esa zona de objetivo que representaría como el punto de equilibrio si miramos toda la tendencia estructural de estos datos pero por otro lado también descubrimos que la inyección masiva que se llevó a cabo a raíz del kobe todavía está lejos de ese punto de equilibrio y veníamos de un incremento muy notable incluso durante la década década y media previa dicho de otra forma de otra forma da la sensación cuando miras este gráfico de que todavía tienen que drenar mucha liquidez del sistema los bancos centrales y por eso insisten en que quieren seguir con sus programas de cuteo quantitative tightening si no drenan esa liquidez probablemente el crecimiento económico no va a ser tan malo y pueden ser que eviten la recesión pero también es cierto que si no drenan esa liquidez la probabilidad de que la inflación de la inflación vuelva a caer por debajo del 2% va a ser mucho menor es decir va a ser mucho más complicado contener los precios mientras haya tanta liquidez en el sistema por tanto vamos en el camino adecuado pero el hecho de que esta liquidez hubiese subido de semejante manera a raíz de la crisis kobe hace que haya un remanente todavía muy potente en la economía americana que hace que la economía no entre en recesión tan rápido como uno podría esperar además de eso no debemos olvidar que el señor biden presidente de eeuu en 2022 consiguió aprobar un paquete de estímulo que llamaban inflation reduction act por valor de 1,7 billones y que se está gastando en 2023 o dicho de otra manera si miráis la línea de color rojo el nivel de gasto público de eeuu lo que el gobierno está inyectando en gasto en la economía está en máximos ahora mismo a pesar de que no se han aprobado nuevos paquetes de estímulo y no se van a aprobar parte de ello es lo que está pasando con la negociación del techo de deuda sólo con los remanentes de lo que se había aprobado previamente siga habiendo un estímulo fiscal extraordinariamente grande en la economía de eeuu que está sosteniendo en términos reales unas tasas de crecimiento todavía bastante altas a medida que vayamos consumiendo 2023 y ese efecto de gasto público se vaya reduciendo y a la vez la liquidez se vaya drenando la economía americana veremos cuál es su tasa de crecimiento natural sin tanto apoyo fiscal ni monetario si miramos además los indicadores adelantados nada indica que realmente las cosas están mejorando por un lado tenemos lo que llamamos los indicadores adelantados de economía o ley y por otro lado un índice compuesto de cómo va la economía en sí misma veis que hay una correlación enorme a los niveles que cotiza ya el índice ley lo razonable es que la economía americana ya tenga garantizada que va a entrar en recesión y existe como veis una correlación bastante alta entre las dos métricas por otro lado la curva de tipos que ha sido siempre un termómetro fantástico a la hora de pronosticar recesiones pero no el timing de las mismas nunca te dice cuándo va a ocurrir a veces ha pasado pocos meses después de invertirse y otras veces ha tardado casi dos años la economía en entrar en recesión como he dicho muchas veces es cuando se desinvierte la curva cuando realmente tienes una señal de que el problema está a punto de explotarnos en la cara porque cuando se desinvierte la curva quiere decir que la fed ha comenzado a bajar tipos y lo hace normalmente cuando el problema ya es muy evidente por tanto tenemos dos señales adelantadas tanto en los indicadores ley como en la curva de tipos que no han mejorado ni nos contradicen la idea de que la economía americana tarde o temprano atravesará por una recesión económica otra manera de analizar los riesgos es mirar las condiciones crediticias algo a lo que hace alusión continuamente pago el cuando dice que la crisis bancaria va a restringir el crédito y va a forzar a que las condiciones en las que se presta el dinero por parte de bancos pequeños y medianos sea cada vez más onerosa o sea cada vez más caro la realidad es que las condiciones crediticias y el impacto en el consumo es algo que durante prácticamente las últimas décadas ha estado muy ligado una cosa con otra muy correlacionado y por tanto si de verdad como está pasando empiezan a contraerse las condiciones empiezan a hacerse más restrictivas tarde o temprano va a afectar al consumo pero cuando miramos el consumo en términos reales en medido en billones de dólares no vemos que se haya producido en ningún momento ni un con ni una contracción como la que hubo en 2020 ni tampoco una contracción como la que hubo en 2008 el consumo en eeuu pese a que se ha forzado un coste de financiación mucho más alto que hace un año pese a que se está acabando la tasa de ahorro el consumidor sigue tirando aunque sea de tarjeta de crédito con tal de seguir consumiendo por tanto mientras ese consumo que representa un 70 por ciento del pib no comience a estabilizarse ya caer va a ser muy difícil que veamos que la economía estadounidense entra en recesión pero las condiciones para que eso ocurra que es lo que yo miro siguen estando ahí la fe no ha parado de subir tipos la fe no ha parado de retirar liquidez del sistema las condiciones crediticias siguen tensionándose por tanto la digamos los argumentos que te hacen pensar que tarde o temprano ese consumo va a empezar a aflojar están ahí y eso es lo que me hace ser más o menos duro a la hora de ver un pronóstico económico positivo en eeuu si te gusta el vídeo dale me gusta suscríbete y comparte es un gesto que a mí me va a ayudar mucho y aquí sólo te va a llevar unos segundos muchas gracias por el lado del comportamiento de la inflación y hablábamos aquí ligándolo un poco al primero de los gráficos la lucha contra la inflación podría producir en algún momento un exceso por el por el lado de la reserva federal y el banco central europeo que se pasen de raya pero si se paran demasiado pronto ocurriría lo contrario entonces qué es lo que nos trasladan cuando vamos a las reuniones del del señor powell lo que te dicen es que bajo ningún concepto quieren que vuelva a ocurrir lo que ocurrió aquí aquí tenemos los repuntes de inflación que se dieron en los años 70 y luego lo que ocurrió a finales de los 70 principios de los 80 cuando se produjo esta contracción de la inflación se dio por terminado el problema y entonces se dejaron de luchar con la subida de tasas de interés y se empezaron a bajar de nuevo y eso provocó el segundo episodio inflacionista mucho peor que el primero y obligó a subir las tasas de interés hasta el 20 por ciento nadie habla que la economía americana pudiese vayamos a ver tipos de interés del 20 por ciento porque no aguantaría con el nivel de endeudamiento niveles tan altos pero el mero hecho del recuerdo que tiene powell del error que cometió la fed en la década de los 70 y 80 hace que tal vez no quiera dar por ganada la batalla contra la inflación y por eso pretende subir un poquito más los tipos de interés y luego mantener los planos durante un largo periodo de tiempo si hace eso en mi opinión se está equivocando porque porque la inflación va a ir remitiendo pero no quieren ser juzgados por el mismo problema dos veces y ya fallaron estrepitosamente en 2021 con lo cual mi sensación es que los bancos centrales prefieren generar un problema de recesión porque saben cómo combatir lo que no una inflación estructuralmente más alta que habría aquí hablar de puede ser que los bancos centrales tarde o temprano asuman que el nivel de inflación que es asumible es el 3% yo me creo cualquier cosa cuando alguien me dice y no pueden cambiar el objetivo de inflación digo sí claro si cambias el objetivo de inflación no arreglas demasiadas cosas porque es verdad no tienes que seguir manteniendo un coste de la financiación tan alto puesto que llegas al objetivo mucho antes pero no olvidemos que un 3% de inflación hace que la pérdida de capacidad adquisitiva de los ciudadanos y las empresas sea enorme lo cual quiere decir que tienen menos margen para consumir y para invertir y eso afectaría de una manera u otra en el PIB por tanto no creo que sea una solución y además me parecería una falta de respeto que cuando llevan tantísimo tiempo décadas hablando de que el objetivo es el 2% ahora que les ha explotado en la cara y no consiguen combatir la inflación y revertirla a ese nivel la solución sea cambiarlo de los bancos centrales me creo cualquier cosa de cualquier forma y ya hemos dicho que el 2% que ahora es el objetivo cuando empezó no era el objetivo era el límite que no se podía superar eso de una idea de cómo se han cambiado las reglas del juego a lo largo de los últimos años antes de terminar lo que creo que es muy importante que entendáis es que no todos los factores son negativos he querido apuntar aquí factores positivos y factores negativos en el medio y largo plazo por el lado de los factores positivos creo que la irrupción de la inteligencia artificial va a aumentar notablemente la productividad de muchas empresas se trata de una nueva revolución tecnológica tiene riesgos tiene problemas si hay críticos hay gente que le encanta no voy a defender una cosa u otra y es yo estuve en el nacimiento de internet y hubo gente que lo criticó que gente que decía que no iba que no iba a cambiar tanto la vida que no iba a ser una herramienta tan potente que realmente había que situarse en aquellos momentos cuando la velocidad de internet era ridículamente baja y solamente hacíamos páginas html con lo cual era imposible imaginarse el mundo en el que vivimos gracias a internet y las posibilidades que ha dado las empresas tan espectaculares que han nacido a raíz de esa industria creo que la guía están en pañales y que a lo largo de los próximos años incluso décadas cuando miremos para atrás nos vamos a quedar sorprendidos de cómo nos cambia la vida creo que es un factor claramente positivo habrá alguno que dirá ya pero la gente va a perder su trabajo si como la revolución industrial donde al principio toda la mano de obra era la era humana que construía los coches con destornilladores y con y con llaves inglesas y cuando miras una una fábrica actual de vehículos ves brazos robóticos que están haciendo todo a una velocidad de vértigo quiere eso decir que todo el mundo que trabajaba en la automoción ha perdido su trabajo puede ser pero se han creado otros muy distintos que antes no existían por tanto las tecnologías tienen eso hace que los productos obsoletos o las técnicas obsoletas de hacer cosas generen grandes daños para los trabajadores que no saben evolucionar pero abren muchas posibilidades para aquellos otros que saben utilizar estas nuevas herramientas para ser mucho más óptimos en su en su labor diaria otro factor que creo que es fundamental entender es que la guerra de ucrania con todo lo malo que trae el día que finalice no sabemos si será dentro de dos meses de tres o de dos años va a requerir una reconstrucción de ciudades enteras no va a ser como lo ocurrido en la segunda guerra mundial pero a efectos de entenderlo reconstruir ciudades enteras supone una inversión extraordinaria y una capacidad de crecimiento para muchos países sobre todo en este caso los aliados que serán los que más beneficiados se encuentren cuando llegue ese momento y empresas relacionadas con infraestructuras creo que va a ser un potente estímulo económico que probablemente va a durar durante años y será un argumento buenísimo para volver a confiar en crecimientos más sólidos por tanto tenemos un factor de crecimiento de los que ya conocemos y un factor nuevo como es una tecnología disruptiva en este caso la inteligencia artificial en el lado negativo también tenemos cosas tenemos que la propia guerra de ucrania no sabemos cuál va a ser su desenlace en este momento hemos visto como en rusia ha movilizado armas nucleares a bielorrusia más cerca de la frontera con europa hemos visto como la otan está dispuesta a formar a los pilotos ucranianos para darles aviones de combate estamos cruzando ciertas líneas rojas que antes hace unos meses parecían imposibles y no sabemos cuál va a ser el desenlace final de este conflicto con lo cual podemos volver a tener una crisis energética si esto se alarga mucho tiempo y entramos en el próximo invierno podemos tener un problema de escalada militar hay que dejarlo ahí en la nevera pero con todo lo malo que tiene el momento actual al final es probable que tenga un efecto muy positivo desde el plano puramente económico el fin de la globalización también es un problema muy importante porque si había dos pilares que de alguna forma sustentaban unos unas una estabilidad de precios una falta de presiones inflacionistas eran la tecnología que seguimos teniendo la y la globalización cuando el mundo empieza a derivar la construcción de bienes y servicios hacia aquellas áreas geográficas donde la mano de obra es más barata llevamos haciéndolo durante tres cuatro décadas y nos ha permitido abaratar la construcción de los bienes que vendemos en el mercado con los que comerciamos eso parece que se está acabando existen dos grandes bandos no los que están por el lado de la otan g7 etcétera por otro lado tenemos el bloque de china india pakistán brasil sudáfrica rusia oriente próximo da la sensación de que la globalización como la entendíamos ya no va a ser posible y eso va a hacer que el factor que provocaba menores presiones de los precios tampoco lo vayamos a tener y por tanto tal vez hay que acostumbrarse digo tal vez porque nadie está seguro a niveles de inflación más elevados de los que hemos tenido durante los últimos 20 o 30 años el tercer factor negativo que creo que puede ser determinante es el coste de la deuda en la medida en que llevamos décadas financiando el crecimiento a base de deuda y especialmente desde la crisis 2008 donde el endeudamiento se disparó hasta cotas increíbles a día de hoy el nivel de endeudamiento está en máximos históricos no era un problema muy grave cuando los tipos de interés podían mantenerse al 0% el coste de financiarte era tan barato que parecía que a nadie le importaba pero cuando el coste de financiación empieza a ser del 3 y medio 4 y medio 5 y medio por ciento la cosa cambia mucho y descubrimos por ejemplo pues situaciones como que en eeuu el pago de la deuda existente y la renovación de esa deuda lo que tienen que pagar por renovarla ya equivale casi a lo mismo que gasta eeuu en defensa no es una cantidad pequeña esto está pasando cada vez en más países que quiere eso decir que si los gobiernos tienen que destinar cada vez mayor cantidad del dinero que recaudan vía impuestos a pagar la deuda en la que han incurrido va a haber menos gasto público para infraestructuras y para ayudas sociales y caben dos opciones si quieres seguir haciéndolo o bien ten deudas más pero ahora ya un coste cada vez más elevado o bien intentas ingresar más lo cual implicaría llevar políticas fiscales restrictivas con subidas de impuestos algo que drenaría el consumo y la inversión como veis hay factores positivos y negativos en ambos lados es cuestión de entender cuál tiene mayor prioridad y sobre todo cuál de ellos tiene un efecto más inmediato y cuál tiene un efecto más tardío podríamos añadir algo todavía más lejano en la película de las partes negativas que es cómo va a impactar esto en una pirámide de la población que cada vez tiene una base de gente joven más es más pequeña y una zona de gente más madura y sobre todo gente que está cerca de jubilarse más ancha la llegada de la ya puede puede provocar una situación muy complicada desde ese punto de vista estamos ante un mundo de cambio continuo llevamos así toda la vida siempre tenemos cosas buenas y cosas malas yo lo que he pretendido en este vídeo es que veáis un poco la foto de por qué aguanta la economía americana qué pasa con los tipos de interés el dilema de los bancos centrales las señales adelantadas que no han cambiado de sesgo y por otro lado qué factores deberíamos tener en cuenta durante los próximos trimestres o incluso próximos años porque van a determinar el futuro económico a nivel global espero que la reflexión os haya gustado suerte a todos con vuestras inversiones nos vemos ya en el próximo vídeo que descanséis y tengáis muy buen fin de semana